Qué rico la 7, bitch. A los 20 el 2 no está igual que yo, mamá, bicho. Tiro pa' atrás como Tony Montana, mi nombre pesa como mi cubana. Los guacamayos los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me viro una puta o se me viro un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal, a los míos no los traiciono, el que se lamba con el aca lo descabrono. Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todo, cada vez que me le engancho me empichono. A los panas míos les gusta dar plomo, dale cabrones, vamos a matarnos. El guacamayos los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me viro una puta o se me viro un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal, a los míos no los traiciono, el que se la va con el aca lo descabrono. Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todo, cada vez que me le engancho me empichono. Estoy rico ahora sí, este beat. A los vendedores no está igual que yo, mamá, bicho. Tiro pa' atrás como Tony Montana, y el hombre pesa como mi cubana. Los guacamayos los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me viro una puta o se me viro un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal, a los míos no los traiciono, el que se la va con el aca lo descabrono. Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Estoy rico ahora sí, este beat. A los vendedores no está igual que yo, mamá, bicho. Tiro pa' atrás como Tony Montana, y el hombre pesa como mi cubana. Los guacamayos los peines de banana. Viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me viro una puta o se me viro un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal, a los míos no los traiciono, el que se la va con el aca lo descabrono. Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todo. Cada vez que me le engancho, me empichono. A los panas míos les gusta dar plomo. Dale cabrones, vamos a matarnos. El ma... El ma... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!